Por favor, únase conmigo en un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida, y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.